No sabes tú, un pedazo de mi vida, lo que sufrí por un amor verdad Llevo sangrando aún la herida, que me has causado ver con tu crueldad Un juego fue, no más nuestro romance, que el jugador debe saber perder Sé que la suerte me fue adversa, porque confieso que de ti me enamoré Pero no importa ni espero la revancha, porque con otros igual a repagar Aquí en la tierra es donde está la balanza, donde se pesan nuestras almas por igual Todo en la vida es como una ruleta, en donde juega el hombre y la mujer Unos con suerte y otros con veces, jugué contigo y ya ves que se perde Pero no importa ni espero la revancha, porque con otros igual a repagar Aquí en la tierra es donde está la balanza, donde se pesan nuestras almas por igual Todo en la vida es como una ruleta, en donde juegan el hombre y la mujer Unos con suerte y otros con veces, que contigo y ya ves que se perde ¡Gracias! ¡Gracias!